El Departamento de Policía Cesar en las últimas horas desarticula el Combo de Nora. Mediante diligencias de allanamientos en los barrios El Edén, Tierra Prometida, Nuevo Milenio, Mayales, Aeropuerto y El Páramo. Personal de la seccional de investigación criminal luego de obtener suficientes elementos materiales probatorios durante meses de seguimiento y aportes de fuentes humanas y en coordinación interagencial con la Fiscalía 30 seccional antinarcóticos de Valledupar adelantó diferentes diligencias en esta capital la cual arrojó la detención de Nora Córdoba, conocido como Nora, 46 años de edad. líder de este grupo conocido según los investigadores como el Combo de Nora, quien presenta una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir con fines de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. Orden proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar. Dentro de estos operativos, el personal policial se dirige hasta la vivienda ubicada en la Manzana 4, lote 124 del barrio El Edén, donde se logra la captura por orden judicial del señor Óscar Meléndez, 24 años. De igual forma, en el barrio Tierra Prometida es detenido Edwin Sánchez, de 31 años. En la Manzana 1, casa 513 del barrio Nuevo Milenio, se da la captura al joven Osnide Hernández, 29 años. Asimismo, mediante información suministrada por Fuente Humana, es detenida Marlet Meléndez, de 28 años, Ana Guevara, de 43 años, en el barrio Tierra Prometida. Finalmente, se hace efectiva esta orden judicial contra Ada Sierra, de 28 años, Kelly Sierra, de 29 años, y Germán Antonio Sierra, de 51 años, en el barrio El Páramo. Todas estas personas fueron dejadas a disposición de la autoridad solicitante y deberán responder como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir con fines de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, orden proferida por el Lugado Segundo Penal Municipal, con funciones de control de garantías de Valledupar.